...de un bus de la aldea La Bermeja de Santa Catarina Pinula, donde llega el lugar pues constata que todavía tiene signos vitales, entonces es trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios, pero en el kilómetro 13 a El Salvador, pues lamentablemente ya los esfuerzos fueron en vano, por lo que únicamente pues se dieron aviso a las autoridades correspondientes para que vengan acá al lugar para tomar nota de lo que sucede. Al lugar llegaron familiares de la víctima a identificarlo indicando que desconocían la razón o causa del ataque. Era mi cuñado, así que hombre, no se metía con nadie, bueno, y acababa de salir de la casa. ¿A trabajar iba? Sí, él manejaba uno de los microbuses, como le repito, así que nosotros estábamos dormidos cuando nos avisaron que había pasado. Él se dedicó a manejar microbusitos ahí en la laguna y lamentablemente pues eso pasó, es que es peligroso, pero ahí sí que no había de otra.